La violencia fue subiendo al grado de que ya no me permití hablar con mis hijos, hasta esta última ocasión que fui agredida ya con un arma de fuego. Lo que inició como una historia de amor, para Elba, terminó en un inesperado intento de homicidio. Ella estuvo casada durante cinco años con un ciudadano americano, pero el maltrato emocional fue insoportable en los últimos meses de convivencia. Ella decidió separarse hace un par de semanas, pero a finales de septiembre, su aún esposo la siguió hasta un estacionamiento público de San Diego para amenazarla de muerte. En ese momento yo corro, llamo a la policía y pues ya ellos me llevaron a una casa de seguridad y ahora estoy aquí, pues en San Diego viviendo. ¿Y qué pasó con él? ¿Escapó? Él escapó, sí, él no lo ha encontrado todavía. En otro punto, una mujer diferente con una historia similar. Mariel vivió nueve años casada con un hombre que la maltrató verbalmente los últimos siete años de su matrimonio. Su expareja aprovechó la situación migratoria de ella para provocarle un temor psicológico. Lo más difícil fue no tener la libertad de moverme con mi hijo sin el temor de ser acusada de secuestrarlo. Si cruzaba, yo soy de Tijuana y era prohibido para mí cruzar la línea con mi hijo. Elba y Mariel formaron parte de las más de 17.000 personas que cada año sufren violencia doméstica en el condado de San Diego. De acuerdo a la Fiscalía de Distrito, en el 2018 se reportaron 17.503 incidentes de violencia familiar ante las agencias policíacas de la región. Pero también estamos viendo que los hombres también pueden ser víctimas. Estamos viendo que se están reportando más las parejas del mismo sexo, hombre a hombre, mujer a mujer. También 15 personas fueron víctimas de homicidios cuyo sospechoso fue una pareja sentimental actual o anterior. Además, 2.643 personas fueron acusadas por crímenes de violencia doméstica. Aquí estamos para educar a la comunidad, para combatir la violencia doméstica y para apoyar a los sobrevivientes. Octubre es el mes que se promueve la prevención de la violencia doméstica. La Fiscalía de San Diego, en conjunto con agencias de servicios sociales, formaron una comunidad de esperanza en el arranque del mes, para generar conciencia y evitar el abuso en las comunidades. Con imágenes de Fernando Meseguer, Noticieros Televisa, José Antonio Avilés.